¡Santiago es para toda la vida! ¡Con la Orquesta Juventud! ¡Haces del Canivaco y Frama Internacional! ¡Santiago es para toda la vida! ¡Estados Unidos! ¡Vamos, Edwin Gutiérrez y esposa Julia Gari! ¡Así bailan Mercedes Orellana y sus entreídos Miguel y Maicon! ¡Ap Solezo! ¡Santiago es para toda la vida! ¡Ay! ¡Aquí estás! ¡Aquí estás! ¡Chicas! ¡Aquí estás! ¡Aquí estás! ¡Aquí estás! ¡Aquí estás! Armando, ayón y esposa Así, Ana, Berta, ayón, heridas Para Pedro, Mendoza y esposa, Teodosia, Matos Para Pedro, Mendoza y esposa, Teodosia, Matos